La inseguridad ciudadana es un problema que impacta a toda la población del cantón. Para romper con la violencia y la criminalidad debemos saber cómo nos afecta. Para eso la UNED nos quiere brindar ayuda aquí en la cruz a encontrar las causas y factores que nos roban la paz. De aquí la gente tiene que buscar a salir afuera, a Liberia, a San José a buscar empleo porque no hay. Por ejemplo aquí cosechamos el arroz para el consumo, sembramos el maíz y el maíz no tiene salida de mercadeo. Aquí el trabajo es cuando están los frijoles, el tiempo los frijoles. En la cruz la violencia está en nuestros hogares. Esta violencia viene de la mano del consumo de drogas. Imagínense que la droga es un tema grave bastante, más aquí que vivimos fronterizos y los jóvenes son los que más están atacados ahorita por este fenómeno. Tenemos chance de pasar, no solo droga, puede pasar cualquier otro material, porque aquí pasamos directo a Soleil, a la costa. Y a veces uno está atacado a mano porque no puede decir si será el enemigo que le estoy diciendo. Entonces por eso a veces uno mejor como que se limita en brindar a veces una información. Lo que está ahorita moda ahorita eso son los que es parte del sicario, los que es ajuste de cuenta. Y a veces hay incidentes demasiado graves que hasta que ya la persona puede ser que haya fallecido o qué, pero nunca llegó la seguridad. Estamos muy vulnerables en este momento. Debemos cambiar actitudes y unirnos como comunidad para parar un monstruo que nos consume desde adentro. Esa confianza que se ha perdido es tratar de que el gobierno nos ayude a emprender. Cualquier institución que nos ayude a emprender. Nosotros recibimos capacitaciones de la fuerza pública con la seguridad. Digamos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp para cualquier cosa, cualquier evento que suceda. Nosotros poderle llamar a ellos y que ellos puedan hacerse presentes. Y nosotros hemos aprendido de que nosotros como personas y como mujeres no debe de haber violencia en el hogar. Bueno, aprendimos a convivir en paz. Los líderes también influyen bastante en las municipalidades, en el gobierno local, para poder parar la situación negativa. Aquí hay un potencial grandísimo, pero no lo hemos desarrollado, que es la parte turística. Acérquese, participe e involúquese con la MUNI. La Cruz es nuestra. MUNI. Gracias por ver el video.